En este caso vamos a abordar otro tema en tanto a electrónica del hogar Bueno, vamos a resolver el problema de una amiga que me preguntó ¿Por qué cuando lavo la ropa sale con manchas blancas o manchas de grasa? En este canal, como ya les había comentado, también nos dedicamos a la reparación y el mantenimiento de dichas unidades, de tanto lavadoras, refrigeradores y aire acondicionado A eso nos dedicamos, pero también hacemos videos tutoriales para que ustedes puedan hacerlo en caso En dado caso, llamarnos y si podemos ayudarles en algo, con gusto lo haremos En este caso vamos a responder esta pregunta, me dice ¿Por qué cuando lavo la ropa negra sale con manchas de grasa, sale con manchas blancas? De hecho el problema no es solo en ropa negra, también sale en la ropa blanca Salen con manchas de grasa, con manchas como de lodo En este caso el problema no es 100% de nuestra lavadora En los modelos que se da más este, este caso, este rollo de las manchas Es en este que estaba en pantalla, es carga superior, es una lavadora electrónica y automática Te hace todos los ciclos de lavado, muy bonita lavadora También tenemos modelos como este, un poquito más sofisticados Donde se da un poquito más estas fallas de la mancha Muchos de nosotros creemos que cuando hay este error en nuestras lavadoras Es porque está tirando aceite en nuestra lavadora y nos asustamos Y decimos, ahora que hacemos, me costó cuantos miles de pesos mi lavadora Y no puede ser que esté tirando aceite El problema no es 100% de la lavadora Déjame te digo que el problema no es 100% de la lavadora En muchos casos yo diría que es un 30% de la lavadora y un 70% del que lavo Porque, te explico, muchos de nosotros, incluyéndome a mí Creemos que entre más jabón, lava mejor la lavadora Que entre más suavitel que leche, queda mejor nuestra ropa Queda más suavecita Este, en todos casos, puede ser cierto, ¿no? Pero lo que no sabemos es de qué ingredientes está hecho el jabón O el suavitel que estamos utilizando Bueno, te lo explico más despacio El detergente en polvo, por dar un ejemplo Tiene varias sustancias químicas Entre ellas, tiene sustancias tales como Lo que es este Tiene pedacitos de sarro Tiene este, sosa cáustica La sosa cáustica es uno de los ingredientes por lo que limpia la ropa De hecho, el polvo, el jabón en polvo Tiene sosa cáustica Tiene este, infinidad de elementos químicos Que nosotros ni siquiera sabemos que existen Uno de los más, este, dañinos es la sosa Como ya te decía, es la sosa cáustica El suavitel que usamos El suavitel que usamos está hecho también de variables químicas De hecho, el ingrediente activo en nuestro suavitel a veces Es más, este, que nada Es un ingrediente que está hecho a base de cera Como el de las velas Es cera en sí, es cera líquida Esta cera al estar en contacto con el agua y con nuestra ropa Deja una capa que da la impresión de suavidad Por eso es suavizante Pero en realidad, más que nada es cera líquida Es como si estuviéramos puliendo nuestra ropa con cera de carro Bueno Nuestra ropa quedará limpia Quedará suavecita Pero todos estos residuos Que deja nuestra lavadora Tanto la sosa cáustica del jabón en polvo Y tanto la La cera del suavitel No se desechan al 100% de nuestra lavadora Estas lavadoras, como pueden observar Acá tenemos la canastilla Donde metemos nuestro suavitel Nuestro jabón Metemos nuestra ropa y nos olvidamos Bueno Hasta ahí está bien Pero muchos de nosotros nos olvidamos De darle su mantenimiento a dichas máquinas Estas máquinas, como son muy cerradas Es muy difícil darles el mantenimiento Porque se tienen que desarmar completamente Desde equipo de rocío del agua Desde suministro de agua Válvulas, motor, tinas Se tiene que dar un lavado extensivo Cada uno O dos años Dependiendo como la uses Las manchas en tu ropa Más que nada se deben a este exceso uso de suavitel Este excesivo uso de jabón en polvo Que al no poder la lavadora Eliminarlo, erradicarlo por completo Se va acumulando en el fondo de la tina Haciendo una capa Este, espesa en muchos casos Al combinarse con la suciedad de la misma ropa A veces metemos ropa con tierrilla Esa tierrilla, la tierrilla pesada No se elimina de nuestro lavador al 100% Lo que sucede es que al combinarse Agua, cero del suaviter Sosa del jabón en polvo Y aparte tierra de nuestra ropa Hacen esa mezcla Esa mezcla que da como resultado La grasilla que mancha nuestra ropa Esta grasa Es la que nos está manchando la ropa No es grasa de la lavadora Por ejemplo, esta lavadora LG No funciona ya con grasa Ya no tiene ninguna parte mecánica Como caja O como motor de bielas Que funcione con grasa De hecho, estas lavadoras son muy buenas Porque ya no tienen ningún tipo de De lubricación a grasa Es mínimo en cuestión de rodamientos de baleros Pero no es tanto como para que manche tu ropa Aquí lo que está pasando Es que tienes un exceso de sarro Un exceso de grasa De suavitel En muchos de los casos Este Nos llaman y nos dicen Está tirando aceite No Lo que requiere aquí Lo que podría darnos Una solución Es dar una limpieza De nuestro equipo Una limpieza a fondo De hecho Esta limpieza requiere Desarmar lavadora Lavar tanto válvulas Entradas de agua Lavar tanto tinas Checar nuestra bomba Porque a veces también Nuestra bomba Perdón Sufre de desgaste Porque no puede eliminar Toda esta acera Toda esta grasa Toda esta suciedad El mantenimiento requiere Como ya les había dicho Desarme completo Lavador de tinas Lavador de tinas interiores Este De este mantenimiento En lo que es este Válvulas de suministro de agua También mantenimiento En nuestra bomba De drenado También Ya que estamos en eso Checa nuestras partes eléctricas Y checar motores Eso es lo que conlleva Un mantenimiento En dado caso Si no conoces Nosotros podemos Ayudarte En lo que es este En dar este mantenimiento A tus equipos Tanto LG Samsung Whirlpool Mave De hecho Todas las lavadoras Este Requieren de este mantenimiento Ya que te están manchando La ropa Y cuando el vendedor Te vende La lavadora No te dice Del mantenimiento ¿Por qué? Porque si te asusta Con un mantenimiento Cada dos años Obviamente no vas a comprar El equipo Los Vendedores Nunca te van a decir Del mantenimiento Nosotros si Te damos un mantenimiento Y un tip También que te damos mucho Es vertir Dos litros Después del mantenimiento Cada mes Dos litros De vinagre En lo que es tu tina Seleccionar El Este El ciclo de lavado Más alto Para que se llene Completamente la tira Claro Después del mantenimiento Porque si lo hacemos antes El vinagre La cera Y la sosa Van a ser un desastre Esto se tiene que hacer Después del mantenimiento Después que tu lavadora Ya quedó limpia Vas a vertir Dos litros De vinagre Y los vas a poner Este Hacer su ciclo de lavado Este Espero que La duda Haya quedado Bien Este Bien Bien Este Respondida Esperemos que Que no tengas dudas Si quieres que te ayudemos Con el mantenimiento De tu lavadora Nos puedes Este Nos puedes llamar No hay No hay ningún problema En cuestiones Este De cotizaciones Nosotros lo podemos hacer Con gusto En el área de Puebla Te podemos ayudar Con el mantenimiento De tu lavadora Ya sea electrónico O ya sea Este Analógica Como la de Squirpool Todavía O Este O en dado caso Guiarte En lo que es Este El servicio De tu lavadora Te dejaremos Los Los números En la parte de abajo También en pantalla Están viéndose Los números Y para cualquier cosa Cotización Mándame un whatsapp Suscríbete al canal Déjame un comentario O en facebook También nos puedes dejar Un comentario Espero haberte Espero haberte Quitado la duda Y me despido De ti Gracias Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video